Así toca, la línea ahí, ahí vamos Arme y desarme y arme y desarme Y aquí, me falta un poquito Ahí le van a hacer la fuerza Que también es lo que no ayuda es el guardabarro Con aire le meto esa polvaer la cabeza ¿Qué otoño? Bueno, esto ya quedó entonces terminado Acá, esto queda suelto porque Porque el eléctrico tiene que venir a pegar cosas y toda la vaina Bueno, pues venir acá no Porque ya si Dios quiere, entonces el lunes Me los llevo para donde don David Y ya, empezar a armarlo, hermano Entonces hay que pagar hoy este trabajo Pagar hoy ese trabajo de bombera persiana Y bueno, ya hermano Bueno, Toño, esto ya si Dios quiere quedó cuadrado Esa cuerda que le había dicho, aquí estaba el tapón Lo había botado, se lo pusieron Pero resulta que tenía una fractura Una fractura por este lado Entonces le echaron soldadura para esto Por eso se ve así Esperemos que haya quedado bien, hermano Gracias por ver el video 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 Estos son los guardapolvos de los ejes Y ahorita entonces Y ahorita entonces tengo que ir por los de la Por los de la caja Los guardapolvos y los cauchos de la caja ¿Qué vamos a hacer al fin entonces con este buster? Le vamos a dejar el mismo O le vamos a colocar el de suite Usted me dirá Bueno este esta muy goroso Hay que limpiarlo Es una lavada la hijo de puta Y si quieres o te solo Usted me puede mirar Ya no es todo 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 ¿Qué hubo Toño? Vea esto es lo del aire Entonces estoy aquí con Jaime Esto hermano Está puteado Vuelto mierda Y entonces me va a tocar Que llamar a Bogotá A ver como lo consigo Esto viene con esto completo O si me venden O si me venden solo este Pues bueno mejor todavía Las resistencias que mueven ese motorcito Vea como están Me dice Jaime Que están muy llevadas Y si no se consiguen Toca